4.000, ¿se imagina? No. Matías, por favor, dígame. No. Yo no le voy a pedir nada. No creas, Matías, no creas. Se logro que yo no le voy a pedir nada. Ah, yo tengo 2.000. Ah, entonces... Ah, ya sé lo que hizo. Mira, sí compró el 2.800 y se gastó los 800 en la ABA. ¿Vio? Claro. Eso es matemáticas. Ay, mira, se unió alguien al directo. Voy a ver quién es. No soy yo. Sí, es seguro, Samuel. No, es que no soy yo. Yo estoy concentrando en la encartida. No soy yo. ¿Cuántos puntos tú tienes, Samuel? 2.040, algo así. El que está en mi directo, por favor, escriba por el chat. Hola. El que está en mi directo, por favor, escriba por el chat. Y sin el acto. Ahorita ustedes hacen un pedote. Uy, todo el mundo está picando a Matías y a mí. Este man es muy otaku. ¿Pero qué están todos ahí? No sé. Estaban en el lado de Matías y yo. Vamos para la gruta. De gruta. ¿Quién estará viendo mi directo? Es mi pregunta. No sé. ¿Cómo te llamas en el directo? ¿Qué nombre? El mismo nombre del play se llama él. Men, Matías, me cayó bien. Qué bueno. Yo creo que Matías es mejor que tú. Creo. Matías, ¿de qué temporada juega usted? La 9. ¿Y cómo tiene esquinas de temporada 7 y todo eso? No la compro. ¿Usted se compró la cuenta? No. Menos mal. Mira, aquí la no ocupo. Yo no tengo arma y este... Aquí usted está arriba, ya va. ¿A quién se mataron? Y ese man, ¿por qué está arriba? Voy a vengar a Matías. Un man muerto. Un man muerto. Pero, 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 pero. Yo aquí relajado y ustedes por allá arriba, yo no sé ni cómo subir. Yo estoy subiendo. Bueno, tratando de subir. ¿Usted cómo sube? No, estoy rodando todo. Y no tengo casi balas. Uy, no, no tengo materiales. Perfecto, perfecto. Yo, Samuel, ¿a dónde por adentro? ¿A dónde por allá? Ah, sí, sí, ya, ya. Ya sé cómo. Por favor, no te des cuenta, votar, no te des cuenta, gracias. El... No, ahí no, ahí no. Por ahí no. Tengo gente, tengo gente, Samuel. No, ya va. Esperar. Ah, Matías es inteligente. ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, concha. ¿Dónde estás? Ay, ¿qué crack sos vos? Me necesito ayuda, men. Ya me llego, ya me llego. Es que estaba buscando la tarjeta de... ...de Matías. Men, voy a morir. Men, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Bueno, pues mate a tus ovoos que están ahí acumulados. ¿Vio que hay una masacre ahí? ¡Uy! ¡No! ¡Pero no, 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 no! ¡Qué buena crack! Gracias crack. ¡No, no, no! No, 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 no. Vamos. Sí, ya sé. Gracias por la ponte. Ajá, voy a revivir a... Seba por qué yo no escucho a Facehotok. Porque no está hablando. Ok. Y pinche bot que me dio. Gracias por matarlo. De nada. De nada, bro. Ajá, voy a revivir a este men. Primero, me agarré a ese poder. Otro. Lo quedé. De nada. Vamos. De nada. Este otro. porque estaré yo solo no 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 yo ya me maté a toda la gente que cayó aquí ah bueno epa alguien me está viendo ay me muero uy casi casi me muero pues él quien más dama minis y balas y todo y un arma te voy a dar aca no no la pon porque yo si malisima y tomes ya me tomo esto y me pongo a él no es que soy malísimo me acaba de aprender el play y no le pegué ni una bala al bó a secuas por qué no me avisaron porque era uno me deloteo pero de la forma más vergonzante hay más gente hay más gente bueno ustedes son buenísimos no tengo ni que jugar que vas a robar ahí que vas a robar ahí no tengo tengo uno ah no bueno si tengo uno no tengo ni que jugar porque ustedes son buenísimos aparte tienen materiales que me den no vaya y acarren cosas de la boda joto 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 eh matías 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 mire haga una pared y edítalo lo más rápido que usted pueda nada es más otaku que yo está loco empecé salta i épa lo que no tengan sus fusiles que deben contrala palas de su fusil pero tengo legal mitica y tengo en aminigung pero no gracias A verte Hola ¿Qué armas tienes? ¿Qué armas tienes? ¿Qué armas tienes? Esta es mía, esta es mía Ah, tengo una acá azul, una pom verde y la minigoon y la bazooka vendas ¿Y tú? Renzo Permiso, permiso, permiso No ¿Qué armas tienes? Epa Jense, tres pociones de escudo Sniper dorado, fama morada, escopeta corredera verde y la minigoon mítica y tres minis Seis minis Tengo bazooka de vendas Epa, ¿alguien quiere un... un sniper? Yo ya tengo una dorada Matías Epa, una persona me está viendo Ahí está Uy, una lanzadera Démela a mí No, ya la agarré Epa Epa Sabe que un mamá empezó a ver, ¿no? Y yo, y yo me puse a editar una pared Y el man apenas me vio editando una pared, se salió Jajaja Uy Digo, no, este menos me deja comer algo Ajajaja Ah, mire, la zona nos quedó aquí al lado Uy Vamos, vamos para... mire Donde les voy a marcar Venga, vamos para una tirolina, vamos para una tirolina Vamos volando Ok, ma ¿A quién le están disparando? A Facebook Dígale, Matías Ah, bueno, es que me equivoco, Matías Matías, venga, síganos Bueno, síganme a mí Vengan a la tirolina Vengan Móntense en la tirolina y vengan, síganme Móntense en la broma de volar Ajá, y después vengan para las tirolinas Uy, casi me caigo Ajá, aquí nos podemos quedar Epa, necesito madera que me den ¿Quién? ¿Me puede dar madera? Ay ¿Quién? Alguien que me dé un poquito de madera Yo casi no tengo Yo me quedé con... No, pero ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Yo sé que... Matías, yo sé que usted juega mucho, pero... Pero no use Eso, solamente quiero ver Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiten esto Esto así Pongan un cono aquí, que se me acabó la madera, exacto ¿Dónde? No, 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 ya Matías lo puso Aquí nos queda la zona ¿Usted puso este cone aquí? ¿Ustedes tienen el sniper? Yo no Bueno, entonces podemos hacer doble barreto Yo se lo di a Matías Eh, pues podemos hacer doble, amigo Un Samuel Ya, pero cierre Si quieres Si quieres Ahí, también, ya, ya Así Pobrecita Renzo Yo ando así en mi casa No, yo ando así ¿La cena o el almuerzo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le disparas? Yo le quiero decirle a alguien ¡Mire, mire! ¡Uh! ¡No copí un... Todo me 300 en la cabeza Bueno, ya no gastemos tantas balas Ya, serio La criatura, bebé Epa, relajado Yo tengo lanzadera Y yo tengo... Yo también tengo lanzadera Eso es muy fácil, Matías Ya, Matías juega en control Creo que sí Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Vio? Estamos en zona Epa, epa, epa Samuel, ¿serio? Sí, yo no estoy disparando No, ¿quién tiene mi ningún más aquí? Tú Y yo Pero yo no estoy disparando Yo tampoco No, entonces, ¿quién? No sé Un fantasma ¿Qué va a menacer? ¡Mmm! ¡Amen! ¡Destruyó todo! Bueno, vamos a hacernos nuestro cubito aquí en esta tirolina ¿Dónde? Hay gente ¿Qué? ¿Qué? Este es malo ¿Qué? ¿Qué es que me haces esto? Epa, Face Hot Dog le están disparando, creo Nos chocamos No Y nos caímos Mira, hay gente ahí Uy, le pegué 131 a uno Con medio Yo, yo Yo, yo, yo Asomen Asomen, asomen Venga, pongo lanzadera ahí Y vamos a A matarlo Venga Pírales, pírales, pírales Yo me quedo acá para ver si Si se Sacan la cabeza Si se No, a ver No, a ver No, men Gracias por venir Mata uno Buenísima Uno agarre mi tarjeta rápido Y me reviven muelles murientos No No, no, no Es un disparo Está un toque No, tiene más 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 Qué asco de pan Bebesita Bueno, voy a comer Chao Bueno, chao Espera, no voy a hablar por un momento Es para Es para Diego Únase que estoy haciendo directo Pero hay que hablar por el juego, ¿no? Aló Aló Samuel Samuel Epa voy a expulsar a Matías porque o sea no está No está Después lo invito Ajá Ya no voy a durar por un momento Ok A ver Vamos a jugar una de Karachi Va a poner esto en público para que el quiera hace una Que quiera 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lo que pasa es que Samuel no quiere ir ¿Por qué? ¿Por qué? Samuel lo invitó a echar de grupo. Samuel. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué dices? ¿Usted está en directo? ¿Usted está en directo? Sí, yo también estoy en directo. Sí, ya le creí. Ni siquiera me salgo. Usted está en directo. No, porque... No, porque si... Mire, si usted se va para... Mire, váyase para el grupo y ahí le sale una camarita al lado de su nombre. Y eso significa que usted está grabando. Sí, yo estoy grabando. No, usted no está grabando. A ver, ¿cómo se llama, pues? Papi Gamer. Oye, Siri, llama a Fran. Qué mentiroso, Diego. Santiago, usted es un mentiroso. Usted no tiene ni canal. Oye, Siri, llama a Fran, hermano. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Pero cómo se hace para empezar? Que invitamos ahorita a Matías. ¿A quién? Ah, bueno, bueno. A Matías. Dale, dale. Mírame, Diego. Diego. ¿Ven cómo se hace para grabar? Adame, chame jugadores que dominarían la cancha en 2024 y todos son del Madrid. 100 de ping. Claro. Porque el Madrid es el mejor equipo del mundo. Exacto, papá. De mi Madrid, de mi Madrid. Es que yo tengo que son van de Beck, De Jong, Havertz. Ok. En la diaria sería lo mismo. Exacto. Pero igual, Samuel, verdad que el Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo. Mentira. Diego, para que sepa Diego, De Jong me pasó a 98 y Hakimi a 93. Uy, que taco. Mentira. Me están quitando perrete. No, si tengo a De Jong a 98 y a Mbappé 99. Men, en realidad... ¿A quién fue el que yo tumbé? Diego, verdad que yo tengo a Mbappé 99. Diego, en realidad ni el Real Madrid ni el Barcelona son los mejores equipos del mundo. Así que no tiene que decir eso del Real Madrid. Es verdad, men, es el Liverpool. De Liverpool ni que nada. Hola. Hola, hola, hola. Ah, perrete. No, no, no. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. ¿Por qué? Porque usted le hice groserías a Santiago. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Este quién es perrísimo? Cobos. Cobos. Cobos, ¿verdad? Santiago, él le dijo groserías a usted, ¿verdad? Sí, men. Usted me escribió a mí traidores de mierda. Ah, padre. Eso fue hace años. ¿Pero tratarse de pasar de un hombre a traidores de mierda? Sí. Porque un día usted se pasó de falso conmigo. Un ronaldos. Tratarlo bien como un dúo. Eh, una cosa. Pero que moleste y diga a mi mejor amigo es otro. Papi, el hermano un día se colocó de falso con el loco Y se colocó de falso con el loco Y le escribió puras groserías Bueno, salgase Chao Ay, papi, pero yo solo quiero jugar con Diego Bueno, pues Diego, salgase y juegue con él No, yo quiero jugar con usted Ya, mentirlo Papi, ¿qué amigo nunca le haces? Usted le ha dicho groserías a alguien Alguien que me explique Alguien que me explique, alguien que seas sincero Pero no de esa manera Papi, si usted está haciendo porque yo ando en el clan Exacto, algo así, pero tranquilo Ya, mentiría, pasa que esto fue como hace un año Yo ando en el clan ¿Por qué? ¿Y por qué no juega Fortnite? Y una pregunta ¿Y por qué ya no le gusta Fortnite? Diego Ah, listo, Diego ¿Vieron mis nuevos nombres? Sí ¿Le gusta? Que a mí ya no me gusta Fortnite No, a Santiago ya no le gusta Fortnite No, le gusta mi nuevo nombre Ah, sí, Tafi Man, ahí lo improvisé Y me coloqué el HK por... ¿Y me coloqué el HK por... ¿Y me coloqué el HK por... ¿Y me coloqué el HK por... ¿Usted qué cliente está...? De Hank ¿Hank? ¿Hank? Ah, bueno Yo me hice uno, pero con el frente, o sea, para... ¡Pues justo, mi viejo lo destrozaron! Diga, es fan 24-7 Ah, exacto ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? Men, ¿cómo se hace para cambiar el nombre? Ah, usted se va... Para su perfil, donde sale el cono Le va a editar el perfil Le va a online ID Va a colocar su correo Pero... Pero para qué él quiere el online ID Si yo ni siquiera voy a Fortnite Mira, cuando me muestra por el... Online ID Y coloca su... Su correo Su correo Su correo Y su contraseña Y después lo cambia Yo me coloqué este porque me gusta No sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta A ver, se me quedó buqueado ¿Cómo sabe que en modo carrera yo tengo a Papi 99 y a The Young 98? Bueno, Santiago, a nadie le importa Le importa a usted Se nota, se nota que... Se nota que sí se echó la... Que ya no le gusta Fortnite ¿Cuántas temporadas lleva en modo carrera? Cuatro A la Papi... ¿Y en cuánta media compran, Papi? De 90... De 90 ¡Me tocó la Thompson! ¡Tommy, Tommy! ¡Mi Tommy, Tommy! ¡Mi Tommy, Tommy! Pero ¿Quién es el espaldero? ¿Quién es el espaldero? Fui bien que le pegó una de las de la tienda Diego ha expulsado Diego ha expulsado Sí, Santiago ha expulsado Y Diego... Ah, miércoles No entiendo por qué lo expulsado, pero bueno Germán se puso, Tony, ¿verdad? Y de paso estamos hablando por acá O sea, what the heck Epa, Diego mañana se activa al Minecraft cuando se lo ven Y Renzo también Samuel Yo también me activo Yo también me activo Nada, men Digo que... No, tranquilo Yo también ahora me está gustando Minecraft ¿Qué compraste, mami? Mami, ¿qué compraste? Desde que el escuadrón empezó a jugar Minecraft No tiene nada que hacer el Minecraft con el escuadrón salchichón Ellos, men, están haciendo Calvaron Exacto O sea, porque nada más se empezaron a jugar Fortnite Dejaron el Fortnite un poco Y se fueron a Minecraft no significa Men, a mí... A mí solo porque quiero buscar diamantes y más nada Eso es lo divertido que la consigo, más nada, men O sea, lo divertido que yo le consigo son los diamantes Y para las capa 11 Esas cosas, ¿me entiendes? Capa 6 Capa 6 Supuestamente en la capa 1 es muy difícil de llegar O no sé ¿Y para mí, ¿sabe qué? Uf, a mí me pareció Porque en la capa 1 me encontré una esmeralda Yo me encontré una esmeralda No, pero la esmeralda es el material más difícil de conseguir Es el diamante No, la esmeralda más difícil de conseguir No, y también el más difícil es la esponja Oh, sí, la esponja No, men, yo creo que en la versión nueva de Minecraft Creo que ya no está ni la esponja Pero, ¿ustedes se lo compraron en dónde? ¿En la Play o en Televolo? Déjenme la minicum para la partida de arena ¿A quién fue el que deletí? En la... O sea, yo ya tenía Minecraft ¿Cuál es Samuel? Váganle a Samuel que está muerto ¿Qué? Yo no estoy muerto Yo usted fue el que deletí ¿Y qué lo siento? ¿Cuánto fue hace tiempo? A 20... A... No, pobrecito, está 75 de vida Renzo también lo tenía desde hace tiempo Pero casi ni jugaba Y Diego se lo va a comprar mañana No, mi papá me dice que no Mi papá me dice que no Bueno, me dice que es buen juego Que tenía que... Pero me va a decir que no ¿Por qué? ¿Tranja de... No ¿Qué no pasó? ¿Qué no es esa? 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 Estoy haciendo puro... Puro... Puro meme de... Estoy haciendo puro meme de... 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 ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Gatulation! This is America Sandy, ¿2 y mañana jugamos los 4? Ya Men... Samuel, pero ese es el mundo de Diego Yo y... 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 Santiago Y... Y... Santiago Y... Somos 4... Somos 4... Somos 4... Epa... 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 E... El... El hermano de María me aceptó la solicitud, Diego... Dele, lo voy a invitar... Pero no me mate, no me mate, no me mate, no me mate, que lo voy a invitar... Aja... Listo, ya lo invité, ya me pueden matar... Espeiren... Uy... El... 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 Espérenme... Aló, aló ¿Cian es usted? Cian ¿Quién es Diego? El que es el de gladiadores, ¿recuerda? El 2002 Llegó Rivas El 2010 El que le hizo gol de tiro libre Con el club Con el demócrata Llegó Rivas ¿No me recuerda? No El amigo de la escuela de Marín Ya, ya vengo Ven Epa, Diego ¿Qué pasó? Yo le ganaba por fisis, tenía cuatro fisis Y también tenía más vieja ¿Ustedes quién es este man? Un amigo Especialidad El verde Epa, no me abaten Epa Sian ¿En qué le están? En una ahí, pero mire, ¿usted es bueno? Sí ¿Sabe editar y construir? Aló Epa, Sian, ¿sí me recuerda? No ¿Se acuerda con el que usted jugó metras? ¿Por dónde? Metras ¿Por dónde está el pasillo? Pero el que usted jugó metras Arriba de la cancha esta ¿Dónde estaba la escuela? Epa, yo voy a jugar con este man Yo igual ¿El man es malo o es bueno? Yo también El man es bueno, el man es No, no, no Vamos a jugar estrellas Exacto Papi, ¿por qué? Nah, men Otra vez se pasa en el palco Otra vez Falco no es Pero no, men Vamos a jugar un son Yo también salí Para probar el nivel ¿No? Ay, men Pero Usted es bueno, claro Pero nunca hemos jugado con este man Este man ha entrenado conmigo en gladiadores ¿Usted jugó en gladiadores? Papi, traidor, váyase ya Váyase ya No, váyase usted Váyase usted Váyase usted Váyase usted Papi, ya lo sacó horrible Váyase, váyase, váyase Váyase, váyase Váyase, que te vengas Que te vengas Bueno, ¿cuál es el pico que me quise ir para gladiadores? Mejor equipo que el club mil veces No, yo, no Ah, pero usted estuvo antes Antes que se gladiadores Pero Antes que se metieran Men, es imposible que sea No me recuerdo Es para señal Papi, ¿deje está? Sí Mire, me salgo y lo invito a Jonas Y Diego, también lo invito Váyase, yo tengo demasiados más No, yo tengo demasiados más No, yo tengo demasiados más No, yo tengo demasiados más o sea, alo, alo, lo que yo digo es del grupo, o sea, yo me voy a quedar aquí en este gru- Epa, epa, señor, si, mire, yo me voy a salir y lo invito y se da una L. ¿Aló, Diego? Hola, que casi ni habla, pero ni habla. Aló. Sí, An, sí, An. Sí. ¿Qué pasó? Recuerda el niño... Ay, Minky, ¿y no se recuerda ya? Ay, de calle, con el niño que tenía unos guayos, nadie, grises. ¿Qué se va a estar una persona fijando en unos pinches? Apágame, líder, que yo tengo más puntos. Más pavos. Déjate ir más pavos. Hablando de pavos, ¿usted cuántos pavos tienes? Epa, si, An. ¿Qué pasó? ¿Cuántos pavos tiene usted? Mil cincuenta. ¿Se ha comprado el otro pase? Sí, por eso no lo he gastado. Ah. ¿Usted tiene muchas skins? Papi, ¿quién es...? ¿Cuál? Ah, dale a la listo. Voy, ya va. Epa, Sian, un dale a la listo y después un dale a la listo. Póngase la skin más exclusiva que tenga, Sian. Ahorita si ponen la renega, Sian. ¿Aquí a nadie? ¿Siego o Renzo? A Diego, Diego. Acá, todo es de Elena, no lo hizo. Sian, por eso es de la skin más exclusiva que tenga. Esperen, a la listo. Voy, no, aquí te pongo la icónica. O la renegada. Ahorita se ponen los neganos, está loco. No, papi, ahorita se ponen las chicas zombie rosadas. No, yo no tengo muchas skins, yo empecé a jugar la temporada pasada. Ah, bueno. Me da risa porque cada entrenamiento de gladiadores se peleaban todos. Todos. No, yo no quiero hablar de gladiadores. Yo nunca entrené. Ay, es que yo quiero hablar de gladiadores. De eso. Gladiadores. Ay, yo no sé qué, pero eso. Sí, el equipo es bueno. Fuerapaja, bueno. Es mejor que el club. Se cambiaron a entrenar en ingenieros. Ya sabemos. Ya sabemos. Uy. El equipo que yo estaba. Ok, ya sabemos. No, ingeniero no. Uy. Ahora entrenan en la web. Bebé. Ay, qué asco. Ah, claro. Y primero en el equipo, por favor. Como ingeniero. Ahora se hace el municipal. Ah, ya entrenan ingenieros. Pero van a seguir hablando de eso. Pues sí. ¿Dónde cabemos? Bueno. Asegurarla. ¿Qué? Agarramos a tu mano. ¿Tú, Jarena? Que la de yo ir para allá. Creo que era la mea. Sí, sí, sí. Para la mea. Mi papá, este man, ¿quién es? El rush. Papi, la primera partida que yo jugué con stick, caí que enseñó. Está loco. Voy a 100 de pin. A la mecha yo ya es que a 90. Qué loco. Va a 107. Y el man va a 107 y se mueve como un 20 de pin. Epa. Es porque yo vivo en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. Epa, ¿usted tiene costa este? Ahorita no saben ni cómo suponerse eso. Déjeme los cobros de abajo. No, yo lo tengo predeterminado. Póngase costa este. Voy a 107 de pin. ¿Qué es eso? Diego, véalo. A ver, ¿usted sí tiene algo raro? No. Vaya era peor. No, yo estoy con esa. Yo cuando pico algo, men. Papá, esto no es nada para los que eran Venezuela. No es nada. En Venezuela. Epa, men, no me puedo mover. Solo puedo mover la cámara. En Venezuela todos los días, pollo, 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 pollo. Una a la cuaresma carne. Diego, Diego, protégeme. Yo solo puedo mover la cámara. Papi, si ya no pongas de costa este. Yo voy a 100 de pin. Yo no me puedo mover. Yo solo puedo mover la cámara. Alguien tiene, alguien tiene otra región. Yo no soy. Yo tampoco, yo estoy en costa este. Mire, Sian, ¿usted sabe cómo irse para, para, para cambiar la región? Sí. Bueno, póngaselo en costa este. Y húndale, y húndale confirmar. Que nosotros tú no habíamos ido a 20. Menos, bueno, Renzo, Renzo se le pasa a 20, a veces le sube. Yo tú no, casi que tú no habías estado a mil. Tampoco así, Diego. Listo. Casi que tú no. Ay, me bajó el pin, qué lindura. Ay, Cotaco, a mí me sigue en 99, tru-trul. A mí me subió a 100, ¿por qué tuvo que decir eso? A mí me subió a 100 todavía. Epa, que este man va todo relajado a 20 de pin y nosotros aquí sufriendo. No, Renzo, imagínese, en un 1v1, ¿cómo estaríamos? Cuando vaya a saltar a ese y el juego se sale, men. Esto no es nada, papi. Yo ya mil de pin, me saltaba, o sea, saltaba y volvía como 50 pasos atrás. O sea, puedo venir ahí. Venga, venga. Salté ahí mismo y llegué acá. Y estaba acá, man. Venga, Cian Parley. ¿Se imagina que ahorita Cian no juega con las configuraciones de Seaways? No, acá loco. Solo tengo uno. Ay, asqueroso. Ya tengo 100. Epa, Cian. Epa, Cian. Muéstrame cómo usted construye. Cian, tenme. Otaku. Deme suami. A ver, necesito. Sí, Cian, meita. Una pared súper rápido. Cian. Eita. Miren, miren cómo construye. Uf, qué pro, qué pro, qué pro. Papi, qué pro. Ya vengo, tengo que buscar algo. Pruégueme. Ay, el pro se tiene que pirar. Yo lo cubro, yo lo cubro. Renzo, no tenemos con quién cubrir. No, el único era Cian. Estoy asustado. Sí, estoy asustado porque él es el único que da 20 de pin y yo que es que es 93. Yo a 94. 95. 6. 98. 93. Papi, era asqueroso y fruta era 20 de pin. Los que nosotros aquí. Me gusta la cara del de ninja. Ay, vale. Y también por la atrás. Ay. Renzo, venga, piramos. Dejémoslo ahí. ¿Botado? Nah. O bueno, sí. No, ya me voy a tomar el escudo. Y vamos a pasar. Ay, asqueroso. Eso lo pasé, man. El man ya se llenó. El man está a 75. Bueno, pero un escopetazo en la porra. Bueno, le quita 170. Se quita 5 de vida. Relax. Gracias. Soy dueño de usted. Ah, sí, sí, sí. Ah, lo bien lo sé y no me luce. Ya loểu de usted. Ay, lo sé todo tuyo. Su sangre que me siente mía. Ay, lo sé y no me luce. ya le van a comprar el minecraft Diego Diego yo no dejaría ese man solo ahí yo si si tiene frío te da calor ¿y a mí qué? yo solo tengo un fusil y una escopeta táctica gris nada, todo el mundo se tiene que ir un momento cúrame no tengo la inquietud tú solo decides tú cuando caes dame dile a la nuevecita todavía listo ya volvé ajá venga porque ya que Diego el Zidane ya llegó Zidane venga pa' Zona No, 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 voy a zona, le bajo el bolso de mi hermano y ya. Rápido, corra, sigan para acá. Estoy muy lejos de zona. Bueno, tampoco. No están tan lejos. A unos 200 metros. ¿Sabes que estoy jugando con un jugador de claveadores? Que es mi amigo. O sea, contra el que yo jugué contra, o sea, cuando yo estaba en el Club Demócrata. Listo, cúbranme rápido. Diego se metió en un arbusto. Uy, la zona está como lejos. Vamos yendo para zona porque... Epa, sigan, vamos para zona porque... Sí. Venga, venga, por aquí. ¿Estoy por donde está? Yo voy a entrar en la agencia. ¡Ay, hay gente en la agencia! Necesito ayuda. Ya los vi, ya los vi. Voy a entrar. No, men, es que voy muy laggeado. Me mata. Y lo peor es que me remata, que asqueroso. Voy en el carro. No vaya, no vaya, no vaya, no vaya. Lo bueno. Como se quiera. ¡Aló, aló! Diego, rápido, corra. Ayuda a este mal. Ya, es que ahora estoy viendo esto. Sigan, cúbrase como pueda. Sigan, ahora venga, Sigan, ahora venga. Voy. Ahora es un momento de que brille. ¿Para qué se tomó pecado por uno de vida? ¡Qué asco! La había pido. Mataron a Sigan. Diego, 20 match y 40. Epa, L. Una de las dos de configurar esto. Una de las dos de configurar esto. Vamos a ir jugando, ¿qué? Crásticos, vamos a ir jugando. ¿Configurar qué? Porque, este... Lo que pasa es que... Ya no me acuerdo. Este, tengo... Yo la otra vez me puse a configurar unas cosas. Y, este... Y no sé cómo, pero configure... Configure mal el... El con... El juego y... Ahora... No tengo el... Apuntado automático. Pero nada, pero eso no importa tanto. No importa tanto. Nada, a mí sí se me hace difícil porque... Tengo que apuntar y desapuntar. Entonces no se me hace más fácil. No me hace... Yo no sé cómo activarlo. La verdad, yo no sé cómo activarlo. No, yo no sé cómo es para desactivarlo. Eso me tiene fastidiado. ¿Sálgase, sí? Sí, salgase en la partida, sí, ¿eh? Sí, ya está bien la partida, descarga. ¿Quién viene? Ya, 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 ya. Sí, sí. Ah, ya, listo. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. si ya no es la lista me tengo 14 amigos conectados de play yo tengo 21 amigos yo tengo 23 en total Santiago ahorita juego minecraft es que estoy haciendo un directo ah ok mire voy a terminar directo como a las 8 y juego minecraft las 7 y 21 si lo acabo de empezar a donde vas a las 7 ahorita lo termino bueno chao venga yo pongo una isla ya cuanto pin voy? 73 pero que es mire ehm osea usted toda la semana? osea toda la semana alguien tiene si? mire Sian no me ponen una pila ajá mire Sian un dale a options si ajá se va pa ajustes si después se va pa la ruedita si bueno ahi le sabe región de emparejamiento ponga ya la puse ya la puse hace rato en la partida pero en cual la puso? usted que puso? que le hice? n a este n a este? si porque yo lo tengo en ingles ajá bueno dele pa la derecha que le sale? ok es que es en en mire pongalo en uno que diga este yo lo puse ajá ayúndale a aplicar eso lo puse cuando estaba ahogando bueno le puse mojar usted y yo que llego esta haciendo algo ok y usted es muy bueno pues yo me considero normal usted ve videos de fortnite si a veces ven es que no puedo reemplazar con este pin y de quien ve videos de fortnite pero no game piece si no se murió por tormenta si me deseo jugar bien dale creo que ya configure lo de o sea usted tiene que hacer así así no no qué raro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Ven, Diego, ¿a cuánto pin va usted? Yo voy la guiaísimo. Hasta aquí me la llevo yo. Uf, que aimbot No Diego, no, no Ay, que asqueroso Ay, que buena crack Enboxes son malisimos Ay Voy muy mal, Pinmen Está loco No, no tengo esto recargado Y le pegó 30 Men, no veo nada Por fin Se te sienta en el cuello, también muere y si tratas Epa, Sian ¿Qué pasó? ¿Usted cuánto pismo? No, no sé No, no sé No, no sé Ya le salgo Ahí está Mira, estoy Si le gano 70 de pin Con mil rayas rojas Es que ni siquiera se medita Ya que me pica la Ay No, voy laguísimo Uy, hijo de perca Eso va para clip Bueno, ya vengo a configurar la conexión Eso es como operado No te agrada Yo voy a mejor pin ¿Es 60? Sí